También encontrarás cajeros Chivo en Estados Unidos. Si deseas enviar dinero a El Salvador a través de un cajero Chivo, solo recarga la Chivo Wallet de tu familiar con Bitcoin, sin pagar comisiones. Solo debes seguir estos pasos. Haz clic en la opción Recarga saldo en Bitcoin desde la pantalla del cajero Chivo. Después, ingresa tu número telefónico e introduce el código de verificación que recibirás en un mensaje de texto. Muestra al lector del cajero Chivo el código QR del Chivo Wallet a la que deseas enviar Bitcoin. Introduce el efectivo y confirma el monto. Haz clic en Recargar y espera a que se complete la transacción. ¡Listo! Tu familiar en El Salvador recibirá el dinero y decidirá si quedarse con Bitcoin o convertirlo inmediatamente a dólares, porque usar Bitcoin es opcional. ¡Gracias! ¡Gracias!